Amigos, como ustedes bien saben, lo que buscamos en esta sección es contestar un par de esas preguntas mientras no perdemos el tiempo, pero utilizamos el tiempo mientras esperamos y el día de hoy tenemos un par de preguntas y se me hace bastante interesante estar aquí con mis queridos mejores amigos, falta topo claro pero entonces tengo aquí esas preguntas, ahora lo más interesante va a ser que mis mejores amigos, tanto Rodo como Arnao, escojan las preguntas que crean que puedan compartir algo padre e interesante de mi ¿Qué opinan? De acuerdo ¿Sí? Que no lo crean acá hay alguien, súmate, súmate pa' aquí Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras ellos encuentran las preguntas, yo voy a decir qué película vamos a ver Hay tres tipos de personas en esta vida, las que al subirse en un avión se duermen, ven películas y se ponen a chambear, ¿cuáles de ustedes son ustedes? Rodo, chambear, Arnao, chambear, Memín, claramente, Memín siempre chambea y yo chambeo ¿Ustedes cuáles son? Escriban en los comentarios Bueno, yo escogí esta pregunta que es de Luis Estrada que dice ¿Cómo firmaste contrato con Cadillac México? ¿Y qué consejos daría para lograr firmar con una empresa así? Bueno, la relación con Cadillac fue creciendo paulativamente Primero se acercaron, me quisieron prestar un coche y me dijeron No queremos que postez nada, queremos que uses este coche para que veas de qué estamos hechos Subí al Memín, ¿qué tal? Rugía, SCTS A ver, hace el sonido que hacía Entonces, probamos el coche Le dije a Memín, hay que hacer unos videos, hay que hacer fotos que estén a la altura de este producto Y poco a poco fue evolucionando la relación que tuvimos Luego hicimos una pequeña campaña, videos, fotos Y después me dijeron, nos encanta lo que haces, hay que hacerlo de aquí hasta que nuestro amor dure Y enos ahí ¿Contestiste por notar, bro? Fue aburridamente, pero la contestaste Ok, bueno, esperen la serie de Netflix próximamente Amigos, algo que les tengo que contar es que la persona que no sabe si está grabando o no es Rodo Claro Estrenó su película en cine hace dos años La cual la pueden ver, link en descripción para que vean la película que Rodo dirigió Entonces ¿Cómo conseguiste tu primer cámara y si alguna vez pensaste que no lo podrías lograr? Cierto Tenía 17 años, vivía en Los Ángeles, tenía mucho tiempo libre Mi papá me regaló una cámara reflex y me dijo, aprovecha tu tiempo Estás perdiendo tu tiempo y podrías desarrollar un nuevo talento Entonces lo empecé como un hobby, como una pasión Me gustó tanto que ahora es a lo que me dedico, es con lo que viajo por el mundo Pero nunca en la vida, nunca, 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 ni me cruzó por la mente pensar que no iba a poder hacerlo Porque disfrutaba tanto hacerlo que creo que eso era suficiente Porque el que ama lo que hace está condenado al éxito A mí me puedes dibujar, hazme una caricatura Ya lo hiciste, a ver Estás tratando de encontrar la forma más simple De este güey ¿Qué significa la X? La X significa, es símbolo de conciencia El aquí y el ahora El recordatorio de estar siempre presentes ¿Tú crees que tomas fotos o haces fotos? Hago fotos y tomo fotos Hago fotos cuando voy a trabajar y tengo que comunicar algo en concreto Tomo fotos cuando quiero capturar un momento Cuando quiero ser un cazador y viajar y voy a una nueva ciudad Y quiero compartir o transmitir algún sentimiento ¿Constante tu pregunta? Sí Penúltima pregunta Hola carecito, eres... ¿Por qué te tapas la boca? Mira aquí también dice Mándame un beso a tu mamá Porque mira aquí hay otra pregunta, ¿viste? Usted dice Es de Lazy, John bajo B ¿Te mudarás del país? Si es que sí, ¿cuándo? Excelente pregunta ¿Sí me voy a mudar del país? A otro continente Creo que la pregunta de cuándo todavía está un poco pendiente Definitivamente es del 2020 2020 y pendiente Rimán Verso sin esfuerzo Pueden encontrar mi nuevo álbum de rap y rimas en Spotify Todavía no sé cuándo en 2020 Porque todavía hay muchas cosas que quiero resolver antes de poderme ir Pero definitivamente tiene que ser la primera parte del año Pregunta de María Flore guión bajo es ¿Cómo te ves en cinco años? Laboralmente y personalmente En cinco años me veo jugando smash Jugando smash toda la vida Quizás con una cabaña en Oaxaca Escribiendo libros Muy contento Como ahorita Haciendo quizás algunas intervenciones artísticas en alguna parte del mundo Haciendo base entre Japón y México Y sí, contento Como siempre Intentando siempre hacer cosas más interesantes y diferentes a lo que estoy acostumbrado Pero listo Queridos amigos No olviden que esta sección Que todavía no tenemos nombre Ayúdenos a encontrarle nombre Pónganlo en los comentarios Sigan a mis amigos Siganlo con Memin Voy a poner todos sus links en la descripción Y amigos Nos vemos la próxima vez Que estamos por Despegar Pónganlo en los comentarios